¡Sin esa pele mierda! ¡Sin esa pele mierda no tendríamos esta casa! Es la tercera vez en la semana que te vas antes del programa y yo te necesito en el aire. Se van a quedar Antonio y José, lo cual es el problema. Ellos son los asistentes, Paola. Yo necesito una productora. Te juro que es la última vez que me ausento. Sube. No puedo seguir. ¿Te pasó algo? Es una tortura. Pensé que contigo todo iba a ser distinto. Sería un crimen. No puedo seguir. No puedo seguir. Gracias.